Con apoyo de maquinaria y material, los vecinos del sector de Pozo 7, liderados por el dirigente comunal Fernando Niño, adelantaron trabajos de mejoramiento de la vía. Sí, ese es un trabajo que hicimos ahí socialmente con algunos amigos de La Bendición de Dios, Buen Vivir, de Pablo Acuña, Parte Baja y Pozo 7. Pero de verdad, pues es un trabajo que hacía falta y que tocaba hacerlo, pues agradeciéndole primeramente a Dios sobre todas las cosas y a la empresa, el puente, que al ingeniero nos colaboró ahí con esa máquina para hacer el trabajo. La gente quedó contenta, algunos quedan contentos, quedan satisfechos, otros quedan inconformes, porque de pronto pues ellos querían y esperaban que se arreglara toda la vía, pero no es el presupuesto. Con estos trabajos se mejora el paso en la entrada del sentamiento humano conocido como La Bendición de Dios.